En la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas pareceran, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, con las banderas en alto, va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!